muy buenas tardes noches a todos y a todas muchísimas gracias por estar otro jueves jueves no martes más aquí en el canal vale muchísimas gracias os lo digo de todo corazón hoy vamos a empezar con una noticia de última hora no es nada más nada menos que omar montes ha cerrado sus redes sociales tal y como estáis escuchando ha tenido que cerrar sus redes sociales por una pelea brutal pelea donde el acabado con un ojo morado y sangriento o sea ha sangrado una barbaridad una pelea callejera que yo cuando la he visto os lo digo muy en serio he quedado alucinado o sea una barbaridad y os lo voy a mostrar lo vais a ver ahora mismo primero os quiero enseñar cuál ha sido la nota que ha puesto omar montes en su instagram para decir que va a dejar las redes sociales al menos durante un tiempo al menos durante un tiempo porque se ha liado tan gorda se ha hecho viral el vídeo se ha filtrado ese vídeo de la pelea pero sobre todo quiero enseñaros esto fijaros aquí lo veis este es el instagram en el cual él ha dicho voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo gracias por todos los mensajes de apoyo la gente es muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal esto es lo que nos decía omar montes en su cuenta de instagram sin saber exactamente qué era lo que había ocurrido nos hemos quedado así un poco diciendo coño que omar montes va a dejar las redes sociales durante un tiempo pero por qué qué raro no qué raro y claro hace aproximadamente un par de horas justamente ha pasado ese tiempo dos horitas desde que ha salido la noticia se ha filtrado un vídeo donde se verá se ve a omar montes dándose de hostias no el contra uno no no eso era una batalla campal pero una batalla campal la noticia dice de la siguiente manera nos dice dice omar montes protagoniza una brutal pelea y deja un sorprendente mensaje en instagram omar montes cantante y ganador de supervivientes 2019 vuelve a ser protagonista y no por haber sacado un single se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo del madrileño involucrado en una brutal pelea con un grupo de jóvenes en la que ninguno de ellos lleva puesta la mascarilla esto a omar montes lo hemos visto más de una vez unido con otro tipo de gente pero sin mascarilla ahí lo dejo lo hemos visto más de una vez dice en el vídeo que ha sido difundido las redes sociales muestra como el cantante acaba con la cara llena de sangre mientras algunos de sus amigos le intentan separar de la pelea para que no vaya a más aunque el desenlace de la pelea todavía se ha desconocido lo cierto es que un mar montes ha decidido apartarse de las redes sociales así lo ha comunicado mediante una historia en instagram voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo gracias por todos los mensajes de apoyo la gente muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal lo acabamos de ver que os lo acaba de mostrar para que lo vierais os voy a enseñar el vídeo os voy a enseñar el vídeo porque es digno de ser visto es una brutal pelea un pero brutal aquí lo tenéis vale este es el vídeo ahí vemos a uno con la camiseta amarilla que ahora os diré quién es y ahí vemos a omar montes con la cara toda reventada llena de sangre desfigurada vuelvo a ponerse el vídeo para que lo podáis volver a ver fijaros aquí está son muchos contra otro grupo vale vemos a uno que va a coger mirar 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 el de la valla el de la valla fijaros en el de la valla y ahí vemos la cara de omar montes bueno y el de la camiseta amarilla que acabáis de ver vale que es el que tapa el que tapa la cámara pero quiero que os fijéis en varias cosas eh una de ellas lo voy a ir parando según vaya ocurriendo este este chico de la camiseta amarilla vale fijaros bien ahora os diré quién es también este chico de la camiseta amarilla vale fijaros este con la valla esto puede llegar a matar a alguien eh si le das con una valla de este tipo a alguien puedes acabar con él o sea esto es una salvajada y fijaros aquí se para omar montes vamos a pasar el fotograma fotograma fijaros la cara como la tiene omar montes vale todo el ojo sangrando aquí también en la boca o sea una buena tunda y tenemos que acordaros que omar montes es boxeador o sea sabe boxear eh o sea que telita con la que le han dado ahí y aquí quiero volver a parar bueno aquí omar montes que dice maricón de mierda todo esto el vídeo si lo queréis escuchar lo voy a subir a mi instagram con que se va a escuchar toda la conversación y lo vais a poder ver en mi instagram os recuerdo que es dareolregui me buscáis por instagram y lo podréis ver el vídeo completo que lo voy a subir allí y sobre todo el audio para que no os perdáis detalle pero esta persona este de aquí vale este chaval de la camiseta amarilla fijaros también en cómo es la camiseta de acuerdo eh la habéis visto sobradamente ya os he mostrado el tío tirando la valla omar montes con la cara sangrando llamándose de todo de todo incluso cuando están tirando la valla lo podéis escuchar perfectamente dice vámonos de aquí que los vais a matar o sea es algo una pelea brutal brutal pero fijaros en lo que os he dicho el de la camiseta el de la camiseta amarilla es el cantante rv fv que recientemente ha colaborado también con artistas de la talla de lola índigo también se ha visto involucrado en la pelea protagonizada por omar montes de hecho es el que trata de separar alex de isabel pantoja de la paliza no no que lo matáis nos buscáis la ruina se escucha en el vídeo se escucha perfectamente y os recomiendo que vayáis a verlo en cuanto terminemos el directo vale ese chaval que habéis visto el de la camiseta amarilla os voy a enseñar la fotografía ampliada para que lo podáis ver y vais a ver que es trata de la misma persona mirar aquí lo tenéis vale aquí tenemos el fotograma que hemos parado anteriormente donde se le ve a él aquí se le ve a omar montes aquí se le ve al chaval con la camiseta amarilla fijaros en esto rojo vale y aquí vemos a omar montes con el chaval vale con con el cantante este también de reggaeton aquí lo podéis ver o sea misma camiseta claro el fotograma se ve un poco distorsionado pero por el tipo de corte de pelo y la camiseta yo juraría 100% que viene a ser él la misma persona esto es noticia de última hora esto ha sido ha salido la noticia hoy parece ser que omar montes no quería que esto saliera a la luz y en cuanto el vídeo se ha filtrado y se ha hecho viral omar montes ha hecho este mensaje en instagram en el cual está diciendo que deja las redes sociales durante un tiempo durante un tiempo vale vais a poder debatirlo aquí aquí abajo en los comentarios podéis dejar vuestro debate o sea que pensáis si que os parece que haya este tipo de peleas en la calle sobre todo que omar no sea la primera vez que lo vemos sin mascarilla que es lo que más curioso me hace de todo lo vimos también cuando entregó el premio de supervivientes 2020 que primero estaba separado y luego se filtraron unas imágenes con las que se abrazaba jorge el ganador curioso también curioso que se pasan las leyes por el forro se piensan que a lo mejor son más que nadie por ser quienes son es la sensación que a mí me da es la sensación que me a mí me da pero lo dicho que tenéis aquí abajo en los comentarios para que podáis llegar y debatir de acuerdo dejadme un like enorme enorme en el vídeo y suscribiros al canal si os ha gustado un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao chau